www.casaMoleres.com 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 Camperas de abrigo, niño y adulto Calle 25 entre 22 y 24 La Catedral de Siempre La Tienda de las Cosas Lindas Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo Venís, firmás y te vas Sucursal Mercedes, calle 25, número 613 Entre 26 y 28 La Tranquera Ropa de trabajo, sport y de vestir Bombachas de campo de grafa y de corderoy Pantalones de jeans y de grafa Calzados de seguridad Camperas, buzos y chalecos de polar Regalería, cuchillería, artículos regionales Precios especiales a empresas y establecimientos rurales Todas las tarjetas en tres cuotas sin interés Calle 14 entre 27 y 29 Teléfono 43 52 00 Si todo lo que busco estamos Hogar en residencial, geriátrico, un nuevo renacer Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos Calidez y dedicación personalizada Amplias y lujosas habitaciones Baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados Piscinas, quinchos y mucho más Personal altamente capacitado Servicios de emergencias Traslados El mejor lugar al mejor precio Esperamos tu llamado al teléfono 023 24 42 83 69 O acercate y conocenos Calle 29 número 3505 entre 126 y 128 Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón Levantar la copa, esa es nuestra ilusión No nos importa el rival, salimos siempre a ganar Con bombo y bandera, con alma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale campeones, dale campeones Muy buenas noches para todos, bienvenidos como siempre los martes en vivo y en directo a Línea de 4 Por ahí con algunos minutitos de demora, pero estamos como siempre al aire Con todo lo que ha acontecido este fin de semana Que por cierto es realmente interesante y se vienen cosas mucho más importantes Porque el torneo de primera se va definiendo Y hay un clasificado más, falta saber uno más El jueves se va a jugar una fecha Francisco Babastro nos va a adelantar algo de lo que vamos a tener esta noche ¿Cómo te va Pancho? ¿Cómo estás Juan? Buenas noches a todos El nuevo clasificado que accedió a las semifinales de este fin de semana es Juventud de Zupacha Hay que ver si accede primero o segundo Porque de pasar Frontón, de ganar Frontón y de perder Juventud Frontón estaría pasando primero y Juventud segundo Y ya sin chances Estudiantes en ese caso Ahora, si gana Estudiantes y pierde Frontón o empata Frontón Bueno, si es el empate tenemos que ver todavía cómo es la definición por la diferencia de goles Pero en caso de que gane Estudiantes y pierda Frontón Estudiantes estará clasificado a las semifinales Ahí se podría dar una semifinal entre equipos marcelinos Por supuesto También volvió el Infanto Juvenil Y el día sábado estuvimos con Esteban Bar en cancha de Club Mercedes Y bueno, nos va a adelantar ya mismo Qué es lo que vamos a tener esta noche de línea de 4 de los más chicos ¿Cómo estás Esteban? ¿Qué tal Juan? Buenas noches para vos y para todos Es así, el sábado volvió el fútbol infantil Volvió a disputarse la fecha completa El fin de semana anterior se habían completado dos partidos que habían quedado suspendidos Y este fin de semana volvió otra vez a rodar la pelota en las canchas de los más chicos Estuvimos allí en cancha de Club Mercedes Y hoy estaremos repasando toda la actividad de esta fecha Que estuvimos en Mercedes enfrentando a Palomeja En línea de 4 también está la presencia de Juan Ignacio Menéndez Que nos trae varias novedades que tienen que ver por supuesto siempre con el fútbol ¿Cómo estás Juanito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va compañeros? Muy buenas noches para ustedes Para todos los seguidores de línea de 4 así es Vamos a estar comentando un poco lo que fue la derrota del fútbol femenino de Las Albitas Cayeron por 2 a 0 frente a River Sexta fecha Vamos a estar comentando lo que viene para las chicas También adelantando un poco las presencias que tendrá el fútbol solidario Que se estará realizando el 30 de junio aquí en nuestra ciudad Y también este fin de semana bastante agitado Con muchas novedades en cuanto a nuestra Legión Mercedina Muchas muy buenas novedades Que bueno, le estaremos juntando ahí a toda la gente de sus casas Ya mismo nos metemos en el desarrollo de la información Porque el sábado, como bien anunciamos, regresó el Infanto Juvenil Con la octava fecha se va a jugar una jornada más el próximo jueves 20 Aprovechando el feriado También el sábado tendremos actividad Pero para que puedan compartir con nosotros algunas de las imágenes Vamos a ver lo que sucedió entre Palometas, Esteban, estuvimos Mercedes en local Vamos con el compacto, ¿te parece? El compacto, sí, de lo que sucedió en la tarde allí en el Club Mercedes Cerrando la jornada de cancha de 9 Ya estuvimos con la 2004 y la 2003 Basualdo Largo buscando a Cabrera el rebote Que no lo favorece al jugador de Palometas Por eso es lateral para Club Mercedes Ya la va metiendo Juárez El rechazo de Manfría Lateral que va a ser Juárez para Mercedes Otra vez buscando a Ciolaro También aparece Viteta, la juega para Amado La saca más fría Es Nahola Cabrera si apura, puede ser, eh Va Sony que no puede Cabrera y Fiorelli se termina quedando con esa pelota Un minuto le va a quedar al partido nada más Nos iremos al descanso sin goles Lateral para Mercedes Que hasta aquí ha tenido todo Para ir ganando el partido El destino, los palos y la defensa de Palometas No se lo han permitido Ciolaro que lleva la pelota Basualdo Y el lateral que es para Mercedes Por aquel lado siempre ataca Mercedes Por la derecha Rebagliati Ciolaro, Rebagliati El centro Sánchez que no puede Queda la pelota, no la saca ni el gol Uy no, lo que se termina perdiendo Mercedes Lo que se termina perdiendo Mercedes Juan, cuando ya estábamos gritando el gol, eh Sí Mirá gol cantado, justo el rechazo Sigue Amado con la pelota No desaparece el peligro La tiene Ciolaro Juega otra vez para Amado El remate y el saque de arco para Palometas En marcha el segundo tiempo entre Mercedes y Palometas En la categoría 2002 Están igualando 0 a 0 La va teniendo De Luca Uno de los ingresados en este segundo tiempo en Mercedes Ha habido algunos cambios En el equipo local, Cruz Mercedes Que sigue con la misma postura, ¿no? De que todos puedan jugar Por eso el entrenador Ramiro Herrera Ha movido el banco El rechazo de Tobias Hirsch Manfría La mete Bífaro, viene el centro a la área El centro que era de Lanfranco Preparan algunos cambios también en los bancos Que todavía no se realizan Le ha que dar bastante al partido Estamos cerrando esta octava fecha del torneo de apertura En el Infanto Juvenil En la próxima van a jugar Frontón ante Juventud Defensores con Quilmes Palometas recibiendo a Ateneo Unión Carmenia Comunicaciones Unión ante Vélez Y Mercedes A con Estudiantes Quedando libre Cruz Mercedes En la próxima jornada Cuando el encuentro se interrumpe Al estar un jugador de Palometas Lesionado en el círculo central Le queda De Luca Juega para Bífaro La tiene Bífaro Quiere jugar No puede Gusso que tampoco Sánchez que va rechazando la pelota Manfrías que no puede Le queda Bífaro Esperan en el área La juega para De Luca No le puede pegar bien a esa pelota Pero finalmente Termina haciendo tiro de Gina Para Mercedes Que quiere buscar el primero de esta tarde No hay pelota para jugar, ¿no? Sí Está golpeado el arquero Por eso se... En la misma lesión Pide cambio Pero no hay arquero suplente Es la misma lesión que tenía En la pierna derecha Un dolor Hay un jugador de campo Que lo podría llegar a reemplazar Mientras tanto Va a ser Observado Por el cuerpo técnico Es una lástima que no pueda seguir El arquero de Palometas Estamos hablando de Sebastián Sánchez Que venía cumpliendo una buena labor Un plantel Amplio Ha presentado Palometas Pero no tiene un arquero de relevo Se saca el buzo Lo que marca Que no va a seguir atajando Mateo Manfrías va a ocupar el arco Bien, bueno Va Sualdo Rechazo de cabeza Le va quedando a De Luca Va a probar al arco De Luca ¡Gol! 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 De Mercedes Lo hizo De Luca Se le abre el arco a Mercedes Lo que intentó durante todo el primer tiempo Está ganando Mercedes por 1 a 0 Para Valentín De Luca El gol del partido Puso la pelota allí abajo Contra el palo Donde el arquero No pudo llegar No tuvo la reacción suficiente Está bien que no es un arquero Quien está debajo de los tres palos Lo pasa a ganar Mercedes Y era lo que había generado A lo largo de todo el partido ¿No? Situaciones Y por fin lo ha podido Capitalizar en la red El equipo dirigido por Ramiro Herrera Que está ganando el partido Cuando también se da un cambio En el equipo de Palometas Ingresa el número 7 Mateo Bocalate Gusso Bíforo Ahí está Bíforo ¡Gol! Gol Gol de Bíforo Hizo el segundo El número 5 Nada pudo hacer El arquero Manfrías Está ganando 2 a 0 Mercedes El resultado Más a favor de Mercedes Ahora la buena definición De Bíforo Un Mercedes Que se asegura Ya de la victoria Esta tarde En esta jornada Mercedes Está visitando A Vélez Mientras que Juguntut de Zipacha Recibe a Defensores Juniors La próxima fecha Va a ser el jueves 20 Mientras que Al siguiente sábado Se va a estar jugando La décima jornada La novena Se juega el jueves 20 Y la décima El próximo sábado Manfrías que saca Esnaola Amado Sigue Amado Con la pelota Amado Leandro que no puede Le queda Ahora a Manfrías Esnaola Sirt Manfrías Ernst Va cubriendo Sirt Sigue Ernst Con la pelota El centro Y mirá Pasó todo el arco Lo que se termina Perdiendo Palometa Es en el final del partido Mirá vos como son las cosas Palometa que prácticamente No había llegado Al arco de Fiorelli Tuvo una contra Y la pelota se fue Atravesando toda la línea Casi descuenta el granate Pelota para que corra Lanfranco Frente a la marca De Basualdo Sigue Lanfranco Le queda de Luca Ahí está el tercero Bíforo que no llega Tampoco en el segundo palo Y es tiro de esquina Es lo que marca Al árbitro Barros En el final de este partido Donde está ganando Mercedes por 2 a 0 Va a buscar por arriba En el final del partido Gusso Esnaola que cabecea Ams que la tiene que sacar Es final Ha ganado Mercedes Por 2 a 0 Nosotros presentamos Al mejor jugador de partido Está con la música Juanito Está meloso Quiere ser Está cariñoso Quiere ser futbolista Me parece que va a ver Las albitas Está cariñoso y meloso Está mucho con ese tema Pero bueno Ahí veíamos entonces El resumen Lo que veíamos Era categoría 2002 La victoria de Mercedes Frente a Palometas Una jornada muy agradable La que hemos vivido Y bueno Gracias a Dios No ha habido ningún problema En ninguna de las canchas Por lo menos Por lo menos de lo que sabemos No hubo ningún inconveniente Se volvió a restablecer El funcionamiento normal De este fútbol infantil Y quedan dos fechas Vienen próximas dos fechas Que son seguidas El jueves Y el próximo sábado Ya cumpliendo la novena Y la décima fecha Si el tiempo acompaña Y en esa cancha De Club Mercedes El local le ganaba En la 2004 A Palometas Por 2 a 0 Con dos goles De Tobias McCormack En la categoría 2003 También ganaba Por 2 a 0 Club Mercedes Con goles De Santiago García Y Lorenzo Cores Y lo que veíamos recién Lo de la categoría 2002 No Respecto a lo que comentaba Esteban Que este fin de semana No habíamos presenciado Ni nos habíamos enterado Acerca de hechos de violencia Al tener a la juventud Realizó una especie de movida A través de su presidente Laresca Bueno, la institución Que lo respalda Enviaron Se comunicaron telefónicamente Con diferentes clubes Y si no me equivoco En el día de hoy Por la tarde Casi noche En este momento A partir de la hora 20 Había una reunión Con dirigentes De todo el fútbol De los clubes Para charlar un poco acerca A ver qué medidas Pueden tomar los clubes Para que no vuelvan A ocurrir Estos tipos de hechos Y también Qué ejemplo Tiene que haber hecho Por lo menos En el Club Mercedes Veíamos un cartel Que se había colgado Un cartel muy grande Donde tenía Diferentes pautas Que había que respetar Tanto Estaban buenas Hablándole a los padres Hablándote A todos los que asistían Creo que eran 10 pautas Que había que cumplir En cada jornada Del fútbol infantil La verdad que era muy interesante El jueves Se va a estar Disputando la novena fecha Aprovechando el feriado Van a jugar en cancha de 9 Palometas Ateneo Frontón Juventud Defensores Quilmes Unión Carmeña Comunicaciones Unión Ante Vélez Y Mercedes A Con estudiantes A las 13 Va a arrancar todo Con la promocional Después sigue 2004 2003 Y 2002 Vamos con Los partidos De cancha de 11 Pancho ¿Te parece? De cancha de 11 A ver Giro un poquito Unión Carmeña Comunicaciones Y Unión Vélez A partir de las 11 horas Categoría 99 La 98 A partir de las 12 y cuarto La más grande 96 97 A las 13 30 La 2001 A las 15 Y 16 30 Empezará a jugar La categoría 2000 San Marcos Recibiendo Ateneo 12-15 Arranca la jornada Con la categoría 99 Continúa 13-30 Con la 97 96 A las 15 La 98 Y cierra 16-30 Con la 2000 Frontón con Juventud La 99 Arranca a las 11 12-15 Para la 98 13-30 Horario Para la categoría 2001 Y las 14-45 Va a jugar La categoría 2000 El único partido Entre Defensores Y Quilmes Va a ser A las 11-30 En la categoría 2001 Industriales En la cancha Claro Del colegio industrial Y Mercedes Está recibiendo A estudiantes A las 13 horas La categoría 2001 Y a las 14-15 La categoría 2000 Bueno La semana pasada Decíamos Podía apelar El encuentro San Marcos Mercedes Vemos que se han Discutado Los encuentros De las grandes Se ha puesto El día San Marcos Con los papeles Si Algo llamativo Por el lado De San Marcos Por la indumentaria Que utilizan Que no es de San Marcos De centro español Si De pies a cabeza Si azul Todo en conjunto azul Con blanco Debe ser un convenio Que hay algún arreglo Entre San Marcos Y el equipo Que está en la primera vez En la zona de Marcos Paz Veo Porque Muchos jugadores Que han militar En la primera división De pabellón Aquí en la liga Y tanto de San Marcos Luego terminan jugando En la D Donde se encuentra El conjunto De centro español Hay algunos contactos Evidentemente Así es Bien Además del jueves El sábado También va a haber fútbol Va a ser La décima fecha La décima fecha Décima fecha Bueno Quedan cinco fechas Queda muy poquito Para la finalización Del torneo Y bueno Se van perfilando Quedan cinco fechas Dijimos Jueves 20 Sábado 22 Sábado 29 Sábado 6 Y martes 9 de julio Se tendría que estar terminando Bien Y después ya viene La vacación de invierno Usted ya sabe De eso Que está cursando No sé si A ver Mi cumpleaños El jueves 11 Que es más importante El viernes 12 Es el último día De clase Claro Terminan ahí justo Terminan ahí Si no pasa nada La idea La primera sigue Sí La idea de tener Un par de feriados En el medio Era estirarlo como mucho Hasta el 9 de julio Bien Nos vamos a la pausa Cuando volvamos Todo el fútbol De primera edición Con imágenes De tres partidos Que se jugaron En la liga No nos importa el rival Sabemos siempre a ganar Con bombo y bandera Con arma y con pulmón Con la camiseta Pegada al coro LISUAR Blanco Hogar Fabricante de blanquería Venta por mayor Y menor Como novedad LISUAR Incorporó Sillones Rinconeros Y sofá cama Con mecanismo Con colchón Los modelos Son de la línea Italiana Rectos Con tapizado En distintas combinaciones Tanto en tela Como en eco cuero Ecológico Los almohadones Son con placa Soft Y esqueleto Con madera Cepillada Y encolado Lo que los hace Más resistentes Se trabaja En medidas Estándar Como también Especiales LISUAR Los espera En avenida 30 esquina 21 Adquiere a estos productos 02324 422046 E-mail saniferred Arroba Hotmail Punto com Hogar en residencial Geriátrico Un nuevo renacer Un lugar atendido Con la calidez Y el respeto Que nuestros abuelos Se merecen El lugar Que cambiará Por completo Todo lo conocido Hasta ahora En geriátricos Calidez Y dedicación Personalizada Amplias Y lujosas Habitaciones Baños Sala de estar Living Y hermosos Parques Desarbolados Piscinas Quinchos Y mucho más Personal Altamente capacitado Servicios De emergencias Traslados El mejor lugar Al mejor precio Esperamos tu llamado Al teléfono 02324 42 8369 O acercate Y conocenos Calle 29 Número 3505 Entre 126 Y 128 Volvemos Y como lo habíamos prometido El fútbol De primera división Ya mismo nos metemos Con las imágenes De Palometas Y San Marcos Segundo partido De la jornada Del domingo Antes había jugado Quilmes Que había caído Frente a Vélez Por 2 a 0 Los goles de Vélez Daniel Jara Y Gustavo Bidford Si fue expulsado Giacoy En Vélez Vélez que no tuvo A Martín Blanco En el banco Estuvo como entrenador O Valde Pinilla Blanco dirigiendo A las albitas Estas son imágenes Que corresponden A San Marcos Y Palometas Un granate Que lo veo rojo En la pantalla Furioso Árbitros Ahí No A ver si Quien es El que dirige Los árbitros Son de las 3 ligas Si A ver Yo acasé Llegando Al final De este Primer Torneo De esta Apertura Del Magnita Subray Que análisis Se puede hacer De Palometas De este Torneo A ver Al principio Tuvo un arranque Recuerdo Le ganó Costa Brava A Costa Brava Que decía Bueno Vamos a ver Si este Palometas Con algunas incorporaciones Pero bueno Mantiendo la misma base Decíamos Podría haber peleado Más arriba Y a Kale Fue bastante bien De arranque Porque Pudo comenzar A ganar el partido A generar Situaciones Ocurre que Después No Lo pudo mantener Al resultado Eso es lo que quería ver 27 goles en contra Tiene Palometas Contra 14 a favor O sea El doble Algo de lo que no se pudo Afirmar Palometas Es Sobre todo La salida del fondo Perdiendo pelotas rápidas Y Y de contra Le hicieron bastantes goles Y tuvieron bastante llegada A los equipos rivales Claro Palometas De los 10 partidos Ganó solamente 2 Después perdió todo Sí Perdió 8 partidos Tiene 6 puntos 2 victorias Me parece No No se pudo encontrar ahí El El balance Entre la defensa Y Este es el gol El primer gol del partido Empezó ganando Palometas Gol de De Lanzavecchia Decía No puede tener ese Esa solidez Polidefensiva Y que lo lleve A ver Porque los goles que hizo A ver No es de los equipos Más goleadores Pero tampoco Tiene una cantidad De goles Baja para Para los partidos Tiene casi 1,5 por partido No es bajo La repetición De la jugada Que viene por Por la izquierda Y después El remate A la carrera De Lanzavecchia Para el 1 a 0 Que lo favorecía Palometas Que hasta ahí Estaba haciendo las cosas bien Se lo empataba San Marcos A partir de una pelota parada Con Quintana Y lo que remarcabas vos Pancho Y nombres De San Marcos No a ver Ponele pelota parada Pero ahí cabecea solo Cabecea solo Y con muchos cambios San Marcos además Sí Muchos nombres nuevos Que no teníamos ¿Qué pasa Juanito Que vos lo seguís Un poco más A San Marcos Como que Que hay jugadores Que ya no lo vemos En el once inicial No Precisamente Porque Ya han comenzado Los entrenamientos Lo que es El 1 a D La mayoría de sus jugadores Provenían de ahí Y ya varios Que se han sumado A conjuntos Como el caso De Maximiliano Maciel Es un número 9 Que había tenido Un buen arranque Luego una expulsión Frente a Club Marceles Que le dieron Tres fechas Bueno Dejó de jugar ahí ¿Eso era penal? Nos miramos Porque nos quedaron Las dudas de acá Pero no cobraron No, no Si fue cayó Como 10 metros Después Por eso me quedé Perdón Juanito Sí No Que decía Se han alineado Conjuntos Como Muñiz Juventud Unida Sí Se han ido a jugar Al ascenso Donde provenían Utilizaron más esto Como para no perder El ritmo También mismo Hay un caso El otro día Hablábamos Hablando Bueno De Franco Bejarano El volante De Pabellón Que se ha sumado A Argentino Rosario Sí Que no jugó Ante Club Mercedes Porque estaba suspendido Lo habían expulsado En el partido Frente a San Marcos Más imágenes Que corresponden Al partido Disputado En la cancha De la liga Todas De Los primeros 45 minutos Este partido Se jugó En segundo turno Sí A las 15 horas Sí No fue mucha La gente Que acudió a la liga Pero en toda la jornada Sí Hay que tener en cuenta Que hubo jornada Infanto-juvenil Eso Puede llegar A A restar Y que En alguno de los partidos Como es este caso De Palometas Y San Marcos No había cosas en juego Solo jugaban Para completar el fictur Pero además Sumar aquí Es importante En el caso De una futura tabla general Claro Sí De un futuro reducido Por eso No hay que cuidar Ningún partido Se desinfluyó mucho San Marcos Sobre el final Le llevó una buena diferencia A Pabellón Y bueno Luego el clásico Perdió partidos claves En Suipacha Ante Club Mercedes El clásico De Marcos Paz Y eso lo termina Relegando Y dejando afuera De las semifinales Palopeta 6 puntos 6 puntos Sí San Marcos Ha quedado con 17 Sí 17 puntos Puede alcanzar a Pabellón Con la misma unidad Llegar a 20 Pero no le va a alcanzar Para clasificar A las semifinales Claro En el caso De perder Pabellón Comienzan a jugar Los partidos entre sí Y ahí ganó Pabellón La fecha pasada Claro Le ganó Por La fecha pasada No, la anterior Se viene la contra Para este Palometas Que le iba a jugar Demasiado largo A la pelota Y por eso terminaba En las manos De Juan González Palometas Tiene llegadas Juan González No estaba siendo El arquero Algo decíamos Palometas Tiene llegadas Por ahí tiene Poco gol Pero le cuesta Muchísimo defender Que es lo que decíamos Creo que todavía No han encontrado No sé si el once Y el once Pero la columna Digamos Lo que se le llama Al equipo La columna vertebral Esto ya es Segundo tiempo Sí Esto ya son imágenes ¿Estás conforme Los jugadores De Palometas Con lo que plantea Pilía Lo han manifestado Que sí Cuando lees Muchas notas Pareciera Como que El técnico Tiene una idea Que los jugadores Aceptan Que la pueden llegar A compartir Pero a su vez El mismo técnico No tiene los jugadores Para plasmar Esa idea en cancha Y este Se fue a hacer Quita Bienvenido ahí Mirando la Mirando la formación Vemos Cuatro defensores Y después Seis jugadores Totalmente de ataque No hay Por ahí alguien Que Ahí está El segundo gol De Palometas Mariano Anido Complicidad del arquero ¿No? Sí A ver si pegan el palo Y queda el rebotecito Hay que pegarle También de ahí Sí Los dos goles Que hizo Anido Creo que tiene dos En el campeonato Los dos fueron De afuera El otro Es muy bueno El exterior Que hizo Ahí vemos la reloj A ver Pico antes Pico antes Y encima En esa área Que tiene algunos Pocitos ¿No? Sí Pocos goles De estilo libre Este año A comparación Del año pasado Sí Termino la idea Que decía De Palometas recién Uno ve Es Ventura Pueblas Manuel González Marcelo Carpanetto Esa es la formación Y Fausto Cané En defensa Martín Pastor Como lo utilizan Es más de ataque Que de defensa Aunque es un jugador Que pueda recuperar Ahora Y acá viene el empate De San Marcos Una jugada Muy rápida Es muy bien Una jugada individual Por izquierdo Después contamos Decimos Figueredo Lescano Lanzabeque Anido Y Minio Son dos jugadores de ataque Ahí está Donde le cuesta El desbalance A Lescano es cuatro Sí Sí Pero puede también Para el técnico Puede llegar A cumplir la función En la defensa De tres De los partidos anteriores Estaba jugando Lescano Gaki Pueblas Y más adelante De un lado González Y el otro Carpanetto Porque lo conocimos De cuatro Porque había de Giles Pero Podría jugar de ocho también Pero como vos decís Arma una línea de tres Y pone dos más adelantados Con la idea de llegar Hasta el fondo Con esos dos Por eso digo Al Carpanetto Lo veíamos jugar siempre De cuatro Y ahora casi de ocho Y está jugando de ocho Por eso digo Uno de los nombres De dos Ahí está el Ahí está el desfasaje Donde Otro gol más Acá el partido se pone Tres a dos Se le anticipó Aventura me parece Tres a dos Estaba bastante a favor De Palometa la cosa Sí Y después San Marco Fíjate Con contras rápidas Con Metiendo cambios de frente Aprovechando la pelota Como se lo ha actualizado Hasta ahora Estotando la velocidad De la gente que tiene arriba Más allá De como De como marca Palometas Ahí Que se ve que por ahí No están tomando Hombre a hombre De un pelotazo cruzado Quedan tres contra tres En el fondo Sí No Es complicado Pelar muy Muy finos Muy jugados Opa Lo que sea ¿Tienes ganido? Me pareció ¿No? Sí Sí Por el gesto También Y ahí Esta salvaba a Ventura A ver Ventura se ha hecho Un campeonato muy bueno Acá Lo de Hace rato Sí Ya lo del año pasado Lo remarcaba El año pasado fue Yo tengo igual Mi preferido Que es Brizoli Pero Andaba diciendo Que se quería retirar Pero tiene cuerda Para rato Sí Le sobra Ventura que había sido Refuerzo de Frodotón Si no me equivoco De tener un interior Sí Mirá el gol que desperdicia Palometas Era el empate De Figueredo Te digo Figueredo Antes una en el palo Ahora veíamos Esa de Figueredo De vuelta Y cuando te perdés Los goles en un arco Después Los terminás Lamentando En el pro Muy mano a mano Defiende Palometas San Marcos Demostró algo De local Que decíamos Tenía más victoria Pero con ese golazo Que le hace Por más que te los daré Muy pareció El de Mancilla ¿Recordás? Contra Palometas De girar y patear ahí Fue al otro palo Sí El de Mancilla Fue distinto Me parece Patear más a colocar acá Hasta parece Que se la saca encima O le queda picando ahí Lo que me ha quedado A mí como impresión De San Marcos Que ha sacado más puntos De aquí Haciendo de local Aquí en la liga De local De su cancha Es que todas las veces Que llega Convierte Es un equipo Se ve muy efectivo Arriba Muy pulsante Bien Vamos con el segundo compacto Que corresponde Al partido de Frontón Y a Ateneo de la Juventud Encuentro que Se jugó Casi todo Con luz artificial Partido Que lo tuvo A Frontón Que tenía Chance Sí Que tenía que ganar O ganar Porque después Jugaba a Estudiantes A ver Si Frontón ganaba Le metía toda la presión A Estudiantes Lo obligaba a ganar Estudiantes Lo obligaba a ganar Ya con luz artificial Casi todo el partido Ante un Ateneo Que no terminan De encontrar la vuelta Tampoco en el torneo Que le hizo bastante fuerza A Ateneo de la Juventud Antes de ir al compacto Vamos a ir a una pausa comercial Y cuando regresamos Sí vamos a estar con Lo que nos queda Del fútbol de primera No nos importa el rival Sabimos siempre a ganar Con bombo y bandera Con arma y con pulmón Con la camiseta Pegada al coro La Catedral de Siempre La tienda de las cosas lindas Pijamas y camisones Salidas de baño de toalla y polar Pijamas infantiles Elemento Pullovers Mauro Sergio Camperas de abrigo Niño y adulto Calle 25 entre 22 y 24 La Catedral de Siempre La tienda de las cosas lindas Casa Domingo de Grutola La esquina que te conviene Todo para el hogar y la familia Juegos de dormitorios para niños En diferentes colores Gran variedad de anticiclos Andadores Bicicletas de todos los rodados Y para tu bebé Toda la línea Bebesit Butacas de seguridad para el auto Coche cuna Coche de paseo Reposeras flexibles Sillas altas para comer Y una amplia variedad En la línea número 1 Del traslado y cuidado de tu bebé Acercate y solicita tu préstamo personal Avenida 2 Esquina 19 Teléfono 4249-63 I won't return I won't return Si hayan más Quiero más soledos A mí Es ir Le mandamos un saludo grande A Esteban Marcelo Presidente de la Liga Y compañero de laburo Estamos teniendo algunos Problemitas técnicos En la noche de hoy Pero estamos saliendo de hoy Estamos saliendo de hoy Y estamos en vivo sobre todo Frontón Y Atención a la juventud Vamos con esas imágenes Tercer partido De la jornada de la Liga Lo que decíamos Eso Que Frontón Ganando Le metía toda la presión A estudiantes Que tenían que jugar después Un frontón Con algunos Unos cuantos juveniles Es que ya es una constante Sí Y se viene al recambio En el equipo de San Andrés de Giles Ahora Los centrales del fondo No los mueven nunca No Esos son firmes Entre Stopielo Y Paganini Sí Y Jassi Que deben ser Los voladores Del torneo Sí Y bueno Y Pablo González Que también a veces Hace la tarea Un poco de jugar de cuatro Y también De estar ahí Volanteando por el sector derecho Lena en el medio De fija Es mezcla Experiencia y juventud Sí Y le termina saliendo Le sale bien Le sale bien Hace unos cuantos torneos Y hace unos cuantos años Que Frontón es protagonista De los torneos de la liga Decía que Yo te decía En la previa De que Ateneo le hizo fuerza Le aguantó Ateneo es un equipo Que complica Sí Pero le falta ver Y este es el primer gol Y este es el primer gol del partido Que lo consigue Ponchione Acá se estaban jugando 35 minutos De la primera parte La jugada que se origina Por la derecha Ahí se termina De acomodar El delantero en el área Y saca un remate Bárbaro Tres golazos Nada que hacer Para el arquero de Ateneo Ninguno de los tres goles Pero Ateneo era un equipo Demasiado joven Que por ahí le falta Un poquito más de rodaje Pero estos partidos Le están viniendo bien Estos partidos Le están viniendo bien Seguro Lo que necesita Es una victoria Para sacarse un poco La mufa La mala suerte De encima Sí, porque sacó Cinco empates hasta acá Los cinco puntos que tiene Son de empate Ahí respecto al gol Pilleaba ahí el número cuatro No está fino A los delanteros Que el año pasado Sí, eso es verdad También Con Marconi Van convertir Una gran cantidad de goles Bueno, ahora Ya ha cambiado bastante Marconi no está Porque está suspendido Bueno Pero Lo que decía Se ha cambiado bastante Por ahí la parte ofensiva De Ateneo No No ha sido La misma Para Picone Y Lescano volvió ahora Porque estuvo ausente En muchos partidos Sí, no ha sido una constante Ha buscado Cambios Es más En algunos partidos Lo hemos visto hasta Basualdo En el banco de suplente Ezequiel Gómez ¿No? Si no estoy equivocado Ahí Buen trato de pelota Mirenlo Cómo busca Darse vuelta Asistir a un compañero Se ha cambiado mucho todavía Creería yo Que le ha costado mucho La posición del 5 Que ha jugado También Basualdo Ha jugado Gonzalo Picone Ha jugado Puriceri solo También le está No estuvo Puriceri en este partido No, no, no Pero por eso decimos Se retiró con una molestia En el anterior encuentro Son posiciones que por ahí claves O cosas que todavía están costando Y también sé por ejemplo Que hay muchos jugadores Que le está costando El tema del entrenamiento Por el estudio A ver Recuerdo el caso Del zurdo Matías Villalba Carlos Zuleta El volante por derecha Que no están jugando No están jugando Y Atene había traído un 5 Para jugar La Copa Federación Que era Mariano Villone Y que después Se terminó lesionando Ceo De la rodilla Y que no No pudo jugar Todo el año Ni siquiera En esa Copa Federación Porque a ver Decimos el 5 Mariano Villone Puede jugar tranquilamente De 5 De 8 Ahí solo Y bancársela bien Más situaciones Que fueron presentando El partido Esta es a favor De frontón El rechazo de la defensa La pelota Quiere volver al área Y Burgues Que en 3-4 Tiempo ¿No? Si Sacó todo lo que se le cruzó Hubo buena reacción Abajo del arquero Si, rápido para pararse Y ir a buscar enseguida La segunda pelota Que ha relegado En cierta forma Jiménez Que era el que había Comenzado como titular Si, está más ganido Ahora de arquero De relevo En el banco De Ateneo a la Juventud Estopiero bastante adelantado En la cancha Ahí lo veíamos Si En algunos pasajes Y hasta se mandó al área En alguna jugada Raro Si Raro De arriba ganan siempre Pero sabe Que le Le cuidan la espalda ¿No? Si Es una defensa muy firme La de Fronton El otro día Me llegaba un comentario Que igualmente Todavía no es nada confirmado Que decía que para el segundo torneo Y hay otro gol más aquí El segundo de Fronton Si Que para el segundo torneo Podría volver Joaquín Hernández Ah El que está en la liga San Antonio Areco Así es El que fuera goleador El año pasado De la liga Mercedes Dos a cero Dos a cero se ponía Fronton En el partido Todavía imágenes Del primer tiempo A ver Y de Fronton Nada para agregar Ya hace bastantes años Que mantiene El mismo esquema El mismo equipo Y es un equipo Que está bien trabajado Y se lo ve en la cancha Cada vez que Para agregar a la comparación A años anteriores Que ya se ha asentado En el arco Matías Luracci Que en muchos años Fue suplente Este año le ha tocado Pasó por ese arco Caputo Grosso Se ha quedado Que era buena la defensa Lo que decíamos Mantiendo la base En el medio También teniendo gente De experiencia Como es Lennar Y Busca Y bueno Y arriba Dándole también ahora Más rodaje A Poncioni Al no estar Hernández Junto a otro gran delantero Como Alejandro Morada Bueno Morada Ahí vemos otro tanto más En el partido Morada Lo está mirando Desde afuera Los últimos partidos Sí El Morada Que estamos viendo En las formaciones Es su hermano Que es Categoría 95 Mucho menor Que está teniendo La oportunidad De ir Gonzalo Morada Al banco de los relevos Este partido Que se terminó Jugando con luz artificial Y que bueno Ahí estamos viendo El tercer gol Una y otra De las repeticiones Del equipo De San Andrés De Giles Que está ampliamente Favorecido En lo que es La definición Del torneo ¿No? Una pelota bárbara Que sacaba el urache Ahí que iba Que tenía Por ahí Destino de gol De la juventud Sí Frontón tiene A ver Lo miramos acá rápido 20 Perdón 14 es la diferencia ¿No? Tiene 20 puntos Y estudiantes Tiene 18 Entre ellos dos Se va a definir Quien será El clasificado A la semifinal Uno se va a quedar Afuera Si Frontón Empata Y estudiantes Gana Van a terminar Igualados En la posición Empataron el partido Entre sí Entonces van A los goles A la A la diferencia De goles Muy a favor De Frontón Más 14 para Frontón Más 3 para Va a tener que hacer Muchos goles Estudiantes Para torcer La historia Pero si Estudiantes Ganan Y Frontón Cae Ante Quilmes Pasa Estudiantes Pasa Estudiantes Y se va a estar Chocando con Mercedes Así es la historia Porque Mercedes Ya está Totalmente asegurado En el primer lugar Con esos 28 puntos Que tiene Bien Ahí está Y ahí se va Y expulsado Paganini Muy fuerte fue Innecesario De falta Aparte ya estaba Ya estaba definido El partido No había necesidad Ahí va el árbitro A verlo Le va a mostrar La tarjeta roja Arbitraje De ahí Un arbitraje De la Liga del Oeste De la Liga del Oeste Tuarte Muchacho que habla Todo el partido Que te clica Y te cuenta chistes Señores Full Es la indicación Y el pitazo Y arranca Y después empieza Contar chistecitos Sí No, no Si yo la vi Te dice Fuiste a la pelota Pero le pegaste Así que falta igual Yo sé que fuiste a la pelota Ex jugador de fútbol Del ascenso Jugó en la Ferrer Está bien Muy bien Bien Nos queda un partido más Este es Otro de los cotejos Que tenía Su real importancia Estudiantes Enfrentando A comunicaciones En la cancha De la Liga También Partido que se jugó Con muchísimo frío Y con gente Que preferiría Bajo la platea Para estar un poquito Mucha gente Bajo la platea Me llamó la atención Y usted sabe Que el rocío Es ahora Se hace sentir Sí A ver Estudiantes Que ya con el resultado De Frontón Tenía que Ganar o ganar Si no El paso a las finales Ya se lo aseguraba Frontón Y comunicaciones Que estaba ahí A ver Sin chances Pero con una buena campaña Para Lo que va a ser Después El La La tabla general De la Liga Partido complicado Y que arrancó Estudiantes Lo abrió enseguida A los cinco minutos A los tres Sí, sí Mirá La jugada que viene Por la izquierda De Villa Solo Y lo mató A Pablo Lescano Y lo mató A Peña 1 a 0 Buen partido De Vos doy la jugada Para atrás ¿No? Sí Sí Buen partido Decía De Lescano Fue lo más clarito Que tuvo Estudiantes Me gustó muchísimo Calderón También En Estudiantes Era un partido El equipo En el primer tiempo Partido muy feo Muy feo A mí no me gustó Para nada Pero Estudiantes Hizo lo mejor En el primer tiempo Sí, 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 sí A ver Estudiantes tuvo pasajes Y mereció ganar Por más de un gol Sí Estuvo ahí Cerca de los 20 5 o 10 minutos Donde lo metió en un arco Se fue 1 a 0 El primer tiempo Sí 1 a 0 2 a 0 2 a 0 Pero Totorito Calderón Era el que manejaba La pelota Acá empiezan Los 20 minutos Fatales Los 10 minutos De Estudiantes Por todos lados Le llegaba Por todos lados Era complicadísimo Para un Comunicaciones Que no entendía Cómo Esta va a ser Clarísima de Godoy Al palo Y en el rebote Calderón la va a tener Fíjense lo que va a hacer Vanín primero Fíjense En la segunda jugada Lo que hace Vanín Ahora Cómo da el pase Cómo habilita Al de Arrabona Rebote Y Calderón la quiere Empalar Al palo Donde no llegaba nadie De casualidad Esto Fueron 5 o 10 minutos Que Estudiantes Lo tuvo en un arco Y no podía salir Comunicaciones Y ahora se viene Y ahora se va a venir Un buen gol también Pero falta Porque fue sobre el final Del primer tiempo Del primer tiempo Fue cerca de los 20 Qué buena la vuelta De Calderón Lo importante que es Para Estudiantes Y más No estando Mancilla En el encuentro Pudo reemplazar A otro generador De fútbol Como le es Calderón ¿Estaba entrenando Calderón? Sí Bueno se le anotaba Con algo de ritmo Recordemos La segunda fecha Digamos Pero lo que sería El debut De Estudiantes Hubo Maxi Lobos En Estudiantes También otra vuelta Recordamos que Con Pabellón Fue que se había Desgarrado Bueno Te acordás En el debut De Estudiantes En la primera fecha Por todos lados Llegaba Estudiantes Por todos lados Un comunicaciones Que en la semana Pudo haber tenido Una buena noticia Como era la incorporación De Sebastián Olivieri Juan Pero luego Por un tema De papeles No se pudo llegar Esta es la más clara Que tiene comunicaciones En todo el primer tiempo Sí No se dio Lo de Olivieri Es verdad La de Araya La más clara Que tuvo comunicaciones En todo el primer tiempo Nada A ver El otro día Y veía Mucho trabajo Que Buroni Mandaba A Burgos El número 6 A hacerle personal A Calderón Acá viene El segundo gol De Estudiantes Golazo De Ledesma Decía Que jugó de 5 A Ledesma A Blanco Y a Pacheco Adelante a la cancha De Ledesma Llega Estudiantes Nuevamente Luego de pasar por Luján Y ahí fue en Luján Donde lo incorporaron Como marcador central O lateral La verdad que Es un jugador Con mucha técnica Buen acerto De los signos De ponerlo también En esa posición Para mí El puesto de él Donde más rinde Yo no lo había visto Nunca jugar de 5 Es más No sabía la victoria Es más con la vuelta De Lobos O sea Puede adelantar En el campo Sí Y tiene una opción Donde puede jugar de 5 Y si le falta un central De central Responde bien también Y lateral Lobos que tuvo algunas molestias Sobre el final del partido Recordemos que viene De una lesión Sí Ya estamos viendo Imágenes del segundo tiempo Salió mucho más decidido En la segunda parte De comunicaciones A buscarlo Le costó Hubo pasajes Donde Eran para dormirse Donde se prestaba la pelota Donde se revoleaban La pelota Y Recién el descuento Va a llegar Con Acá Va a llegar Fíjese Lo que hace Santa Cruz Juega rápido Penala Chaparro Que había entrado Hacía 5 minutos Una vivada De Santa Cruz Para jugar Ese tirolibro rápido Penal que Marcó Miura Un arbitraje Miura no tuvo Comunicaciones Lobos a Chaparro A Chaparro Buen ingreso Buen ingreso De Chaparro Buena decisión De Burón De mandar a la cancha Por ahí un poco tarde Sí Iban 10 minutos 5 minutos Del segundo tiempo Buena decisión Fue de los que más Rindió en comunicaciones Quemó los cambios Enseguida Comunicaciones ¿No? Sí Porque puso a Chaparro Y a Otro delantero más Lo sacó a A Brenier Que estaba lesionado Que tiene un golpe Y después no sé Si tuvo una torcedura De tobillo Complicada Y lo mandó Araya Lo va a jugar Araya a jugar un poquito De Entró Gorocito Por Uncal Chaparro por Buenier Y Caprioli Por Tahuada Sí Eso fue en el En comunicaciones Sí Sobre el final El último cambio Algo para El descuento El descuento de De Mariano Uncal Patricio es el que había salido Decía Con eso lo mandó A Mariano Uncal Y a Y a Araya A jugar un poquito más Retrasados En la mitad de la cancha A generar juego Y Acá estaba Dos a uno Dos a uno Dos a uno Pero enseguida Estudiantes Iba a sacar La diferencia de vuelta Sí, no Que por temas De laborales Que le impiden Entrenar El otro día Tuve la ciencia De hablar con Claudio Delgado Con el Petit Delgado Durante de comunicaciones Y va a dejar de jugar Acá está el tercero No va a jugar En comunicaciones Por ahora No Buena definición Del escano No Ausencias Que llamaron la atención Quintana Con una molestia Y Pérez No jugó Cuando estaba jugando En los últimos partidos Cuando Estudiantes Era visitante Sí Dos bajas importantes Pero decíamos Ledema lo resolvió bien Encontró bien El esquema Y lo hicieron También con Lescano Y con Giacoy Por el costado Por la banda Porque fueron rotando Lescano lo habíamos visto Contra Mercedes Que había complicado mucho La defensa de Mercedes Por ese Jugando como volante Y Giacoy Que teníamos la duda A ver cómo los iban a parar La repetición De la jugada El tercero de Estudiantes Que decíamos De Lescano Y Giacoy Que por momentos Iban rotando Uno jugaba como volante Y el otro como delantero Algo para destacar Estudiantes Que ya está entrando En muchos rendimientos En Quilvanín Sí Está agarrando el ritmo Tuvo poco ritmo Tuvo poco Y se ganó el puesto En definitiva Sí Porque a Castro Lo veíamos en el banco Que iba a iniciar En la segunda parte Un Castro Que si no me equivoco Manobre un penal Sí Ahora seguramente Lo vamos a ver Cuando ya termina el partido Estaba 3 a 1 el partido Acá se van expulsados Simón y Calderón A ver Yo no lo veo Calderón ahí Y yo no me doy cuenta Cuando empieza Miura De seguida sacó la roja Y echó a los dos ¿Habrá escuchado algo Quizás Miura? Porque más acá Simón estaba muy caliente Más acá estaba Simón Sí ¿En el costario pasó algo? Estaba muy lejos Yo estaba en la tabina Y no me di cuenta Algunos que estaban ahí En la platea En la tribuna Se asomaron Porque alguna discusión Sí, yo me quedé Con esa imagen Terminó todo ahí Calderón tampoco dijo mucho Cuando le echaron Jugadas de ¿Cómo anduvo Peña A los revolcones? Sí, sí Le costó muchísimo El partido No solo a Peña Sino a comunicaciones Con una fuerza Durísima Acaban fuertes los dos Y se enojan Uno y otro Y tiene razón Un cal Grosso, ¿no? Grosso Fue mal un cal Fue mal un cal ¿No podría haberlo cenado? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No me acuerdo Si Miura sacó tarjeta Acá, en esta jugada En esta jugada Pero... ¿Cómo anduvo Schiavi? No estuvo en la cancha Cumplió Sí A ver si este es el penal Sí Sí, a jugar el penal No me parece tanto penal En la cancha aparecía más Sí Ahora que me quedé viendo eso En la cancha En la cancha Aparecía más 10 Miura Porque dejó seguir No lo cobró enseguida Esperó que El remate se vaya por Por arriba Para volver atrás Y cobrar el penal Tercer penal que ataja Peña En el torneo ¿Tanto? Sí Había atajado una de las primeras fechas Luego el otro día Costa Brava A Oyola Bueno y ahora nuevamente Ahora acá Más allá del mérito de Peña Está flojito pateado En la colocación De De Castro Sí No fue ni esquinado Ni fuerte Y este un jugador De Federico Blanco Sacó cuatro tipos de encima Lo vio mejor Parado a Chaparro Le dio la pelota Como ya terminaba El partido 3 a 2 final En el partido Entre estudiantes Que sigue con vida Y un comunicaciones Lo de Blanco ya no sorprende No, no, no Hizo la heroica Desde la mitad de la cancha Sacó tres, cuatro tipos de encima Y cuando tenía para seguir Él lo vio el compañero mejor ubicado Sufre mucho los finales de estudiante Ya lo había pasado con Ateneo Luego Recordá de estar ganando Con ventaja Con palometas Lo mismo Muchos goles Que le hicieron estudiantes Fueron Quedaron mano a mano con Grosso Sí Mercé Los dos goles Que hacen Quedan mano a mano con Grosso Este gol Queda mano a mano con Grosso El penal Si Chaparro giraba Quedaba mano a mano con Grosso Digo Jugadas muy Por ahí aspectos Para corregir Bien Esto es el final De la décima fecha El jueves Se va a estar jugando Se va a estar jugando La última Allí se va a resolver El último clasificado De la zona B Y las posiciones También de la zona B El domingo Se van a estar jugando Las semifinales Sí Como vienen las cosas No hay nada definido Por ahora en cuanto a los cruces Va a haber que esperar Hasta el día jueves Que van a jugar A las 13 Vélez estudiantes A las 15 Comunicaciones Juventud A las 17 Mercedes Palometas Eso en la liga En Giles A las 16 Frontón Quilmes A las 15 Marcos Pasa Marcos Ateneo En Suipacha A las 15.30 Costa Brava Pabellón Eso por el torneo de primera También va a haber reserva ¿Ya está definido Que esto sea así? Sí Va en el horario Que acabo de mencionar El partido de Mercedes Y Palometa Va último Completo lo de la fecha 10 Juventud le ganó A Costa Brava 2 a 1 Y Mercedes Hizo lo propio De visitante Con Pabellón 2 a 0 Los goleadores del torneo Como son Lujánico Tenerosa Recordemos Quilmes Incorporó a Miguel Valdonado También de Huracán Que no Habíamos mencionado Por ahí Que podía llegar A fichar en Estudiantes O en algún otro club En Comunicaciones también Terminó fichando en Quilmes No jugó el fin de semana Juanito Fútbol femenino Sí Las chicas cayeron Por la sexta fecha Frente a River Al conjunto millonario Por 12 a 0 El fin de semana que viene Igualmente contó Con varias bajas El conjunto de Martín Blanco Próxima fecha Estarán quedando libre Para que el próximo Fin de semana La octava Estén enfrentando a San Lorenzo En condición de visitante Recordemos Tienen tres jugadoras Que no solo Nuestra localidad Entrando de Sub-17 Y la arquera Que es la Marcina Anabella Crivella Atacando en la selección mayor Bien Recuerden que el jueves Hay fútbol de primera De reserva Del Infanto Juvenil El sábado Del Infanto Juvenil Y el domingo Habrá que ver Donde se van a jugar Sabemos que Mercedes Va a ser de visitante Ahora Falta saber Si va A Giles O juega acá Son las dos Ah no Puede ir a Suipacha también Si pierde Suipacha Gana Frontón Así que bueno Ahí estamos Juanito Esteban Nos vemos el martes Hasta el próximo martes No me va con el martes No se ve ni No se ve ni Nadie nos puede quitar El sueño De ser campeón Levantar la copa Esa es nuestra ilusión No nos importa el rival Salimos siempre a ganar Con bombo y bandera Con alma y con pulmón Con la camiseta Pegada al corazón Este es nuestro juego Y salimos a la cancha Con uno de más Dale, dale Nadie nos puede parar Dale, dale Somos uno de más Dale, dale Nadie nos puede parar Dale, dale